No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Hace algún tiempo hice un video donde te comentaba los 4 personajes más inquietantes que aparecían en Discovery Kids, pero hasta hace poco ese video por motivos ajenos a mi fue borrado de YouTube, así que es por eso que tomé la decisión de hacer otro top de los 4 personajes más extraños que han aparecido en Discovery Kids, pero ojo, es un top muy diferente al que hice anteriormente, ya que en aquel video ustedes me hicieron algunas sugerencias sobre sacar algunos personajes del top y meter a otros, Les aseguro que este en verdad es un top mucho mejor que el del video pasado. Si bien lo que verán a continuación para muchos es uno de los personajes más extraños que han aparecido en una de las series transmitidas en Discovery Kids, decidí meterlo en este puesto número 4, ya que considero que es el que menos sorpresa puede dar en que aparezca en este top. Estoy hablando de Arácnidus, aquella araña de color blanca que aparecía en la serie de Miss Spider. Dicho personaje, si bien no era un villano tal cual por así decirlo de la serie, su apariencia era lo que en verdad causaba que muchos niños se inquietaran bastante con solo verlo. Todo lo que hacía este personaje era sumamente tétrico e inquietante, simple y sencillamente por su extraña apariencia. Incluso este personaje en este año 2017 volvió a retomar popularidad por estar incluido en el extraño caso de lo que ocurría en Discovery Kids a las 3.17 de la mañana. Sin duda este personaje, tanto su apariencia como todo lo que le rodea, simplemente lo hace un personaje muy, pero muy extraño. Básicamente lo que aparecerá en este tercer puesto es algo relativamente nuevo, pero que no quería dejar pasar por alto, ya que tanto en mi correo como en algunos comentarios de videos, me han dicho que hable de este extraño personaje. Estoy hablando de Golden Bones, uno de los villanos de la serie transmitida en Discovery Kids llamada Zack Storm. Al principio que me hablaron del tema, investigué acerca del personaje, ya que a mí en lo personal no me parecía tan extraño, pero lo que me encontré fue una historia o anécdota que aparecía en un foro, relatando que este personaje en verdad había inquietado a dos niños de una misma familia. Ellos eran hermanos, uno tenía 5 años y el otro 6. Dicho personaje, es decir, Golden Bones, había causado en ellos mucho temor a tal grado que por un tiempo no pudieron volver a dormir con la luz apagada. Eso, entre otras cosas que les causó este personaje. Esta anécdota la leí hace aproximadamente un mes. Ahora que quise hacer este video, quise volver a buscar esa anécdota para volverla a leer y podérselas explicar a ustedes mejor. Pero lo curioso fue que no la encontré por ningún lado. Y vaya que hace un mes era sumamente fácil de encontrar, pero en esta ocasión, por más que busqué, no pude dar con ella. Lo más probable es que alguien la haya borrado. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Pero el punto es que esto hace que lo relacionado a este personaje, Golden Bones, sea aún más extraño. Es por eso que lo he incluido en este top. Lo que verás en este puesto es todo un clásico y supongo la gran mayoría estará sumamente de acuerdo con esto. Aunque como siempre, también hay algunas personas que estarán en desacuerdo. Thomas y sus amigos es una caricatura que inclusive aún en la actualidad, en algunas ocasiones, la transmiten en ciertos canales. Pero todos la recordamos porque precisamente en su tiempo fue una serie de Discovery Kids. Tanto podemos hablar de esta caricatura y sobre todo de sus extraños personajes, que no podría simplemente nombrar a todos y describirlos. Pero con solo ver imágenes o videos del rostro y sobre todo de los extraños gestos que ponían los personajes, creo que te puedes dar una idea que esto en verdad inquietó a más de un niño. Hay varias anécdotas de personas que en su infancia simplemente no toleraban ver esta serie porque en verdad todos los personajes que aparecían ahí simplemente les causaba una sensación sumamente extraña. Todo en general por las caras tan extrañas que tenían estos trenes. Incluso hace algunos meses hice un video de una anécdota muy rara que le ocurrió a alguien por ver Thomas y sus amigos en la madrugada. Si quieres saber los detalles de esta anécdota, te dejo un video que yo mismo hice en la descripción. Como ya te habrás dado cuenta en este puesto número 2, incluyo a todos los personajes que aparecían en esta caricatura de Thomas para así no hacer hincapié en uno solo. Lo único que tienen en común el antiguo video que YouTube me borró sobre los personajes inquietantes de Discovery Kids y este video es precisamente este puesto número 1, ya que considero que por más que pueda llegar a actualizar el top, simple y sencillamente no puedo cambiar el personaje que aparece aquí. Dicho personaje le pertenece a la serie de JJ el Avioncito. Ya en anteriores videos he hablado de esta serie que era protagonizada por aviones con rostros de humanos. Siempre que menciono esta serie, lo hago para referirme a ella en un punto de vista inquietante o extraño. Y no está de más, ya que con tan solo mirar aquellos personajes con cuerpo de helicóptero y cara de humano, bueno, creo que nada podría ser más extraño que eso. Y aunque si bien es difícil de elegir al personaje más extraño que aparecía en esta serie, en esta ocasión sí lo he hecho. El personaje que se lleva este puesto número 1 es Herky el helicóptero, ya que considero era el que tenía más gestos extraños y cuyo rostro era en verdad el que causaba la peor sensación al momento de verlo. Está por demás decir las pesadillas y el trauma que esta serie le causó a muchos niños de la época en donde la transmitían. Pero bueno, sencillamente Herky es catalogado como aquel personaje que hasta la fecha muchos no quisieran ni recordar. Cualquier modificación o aportación que quisieras hacer con referente a este top, me lo puedes hacer saber en la caja de los comentarios, ya que me puede servir para una segunda parte de este video. A su vez, que si tienes alguna anécdota, dato curioso o misterio relacionado con una serie animada, videojuego o empresa, me lo puedes enviar a mi correo el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.